Con mi nuevo look, sé como un algodón de azúcar. A ver, muéstrate por favor, completa, si este es un algodón, hay que comerlo. Ahí está, los camarones. Una línea buena y dulce. Me encanta. ¡Poli, tú puedes! Vente por acá. Me contratan, ¿ah? Me contratan. Tres, señores, no se puede creer. Esto es cuéntamelo todo. Ya pasaron dos, pero Poli es la valiente. Dale, Poli, tú puedes. Le mando un beso a mi mamá que me está viendo de Argentina. Mami, no te asustes. Despídate de ella de una vez. Mil disculpas, mil disculpas por... Y que no le digan nada. Perfecto, dale, Poli, que tú puedes. Mente la cabecita por ahí. Eso, nada, mete toda la cabeza. Vamos, Poli, le dice el público. Hacia arriba, hacia arriba. Muy bien. Guti, ven por favor, apoya a Poli. Agárralo aquí fuerte. ¡Mamá, te amo, mamá! Agárralo fuerte, muy bien. Perfecto, no te muevas. Genial, atención, señores. Que lo haga Guti. Después de dos participantes, una tercera. ¡Para no! ¡Guti le da su apoyo! Tranquila, tranquila. A Guti también le querían cortar la cabeza. Guti, no te pares atrás mí. Atención, atención, atención. Recoge lo que queda de Poli. ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pará, pará! ¿Qué tengo que hacer? Nada, quédate en mi posición. Di las palabras mágicas, por favor. No, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Sabes las palabras mágicas, Poli? ¿Pero qué vas a hacer? Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien. ¡Ahora sí vamos, señores! ¡Atención! ¡No, no, 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 no! ¡Polú! 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 ¡Ay, no! ¡Le corta la cabeza a la Poli! ¡Señores, atención! ¡Ahí vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué desgraciado! ¡Pero no, la Poli es una gente! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Se salva! ¡Se salva, la Poli! No te muevas, no te muevas. Espérate, esto es muy importante. No te muevas. ¡Ay, Dios mío! No te muevas. ¿Qué pasó? Mueve el dedo anular. Sí. Si no sabe cuál es el anular, pero mueve el dedo, quiere decir que la cabeza está bien. ¡Aplausos! ¡Un aplauso para Poli! ¡Wow! ¡No se puede creer! ¡Final Fente se atrevió! ¡Te merezco unas entradas gratis para el show! ¡Felicitaciones! ¡Qué valiente! ¡Se ha ganado, señora productora Milagos! ¡La invitación nuevamente, George! ¡Los entradas para Masters of Illusion Live!